AXEL La colaboración que nos ayuda es Idri Que nos da como siempre más experiencia de maestría De tal la probabilidad de conseguir nidos de pájaros Este va a ser muy importante en este capítulo Y pues otras cosillas por ahí que no son tan importantes en el momento También nos ayudan algunas de las mascotas que conseguimos en el Township Este par que nos da más experiencia de maestría global Pues algo de monedas de oro Duplicar objetos globalmente también nos ayuda Todos los skills son los mismos Yo creo que ya voy a dejar de ponérselos al principio de cada capítulo Y bueno, vamos a la tala o vamos a la tienda Primero Pues aquí hay un ítem muy importante que es el Muti árbol Que nos da la habilidad de cortar dos albures a la vez Así que vamos a hacerlo muy rápido También vamos a comprar el Hacha de Hierro La siguiente la conseguimos en el nivel 10 que es la de acero Para este no hay guantes Obviamente mi capa Esto es de zonas de Slayer Y pues lo de siempre Equipo que todavía no alcanzamos porque nos faltan tareas del Stoneship Este por ejemplo ya nos va a servir para dominio de fuego Y pues los demás Ya yo creo que no son importantes para los skills Traigo equipado el anillo antiguo de habilidades Al igual que en la pesca Cuando llegamos al nivel 120 Me lo cambio por el de maestría Pero mientras Para avanzar lo más rápido posible Hacia las capas Y capas superior Pues Vamos a estar utilizando este Aquí este Son pocos objetos Más o menos igual que en minería Son 18 Tipos de árboles diferentes Así que Tampoco vamos a tener problemas de inventario Por lo pronto Los puntos de control Un 5% de aumento en la experiencia de maestría Un 5% de aumento de probabilidades Recibir el doble de troncos Todos los troncos se venden por un 50% más Y Siempre que recibamos nido de pájaro Nos da uno más Entonces voy a empezar a talar este aro normal Primer día como siempre Ya somos nivel 62 Encontramos esto que es una marca La marca de End Estas las encontramos En cada uno de los skills Pero necesitamos ir leveleando El skill de invocación También conseguimos nidos de pájaro Que estos nos van a servir mucho Más tarde Ahí está lo de la marca Pero ahorita no vamos a entrar en esos temas Ya también desbloqueamos más árboles A ver si ya vamos a poder empezar a talar de a 2 Y con el nivel al que llegamos Ya podemos comprar El hacha de acero El hacha negra El hacha de mitril Y el hacha de adamantio También la runica Cada una nos disminuye el intervalo Ahorita ya tenemos un 50% de reducción del intervalo Aquí pues voy a estar haciendo lo de siempre O lo más común Irle repartiendo mi experiencia Al árbol que siga de talar Por lo pronto ya llegamos a un 10% De la alberca de maestría Y ya vamos a empezar a talar de 2 árboles El único item que conseguimos Aparte de los troncos Fueron los nidos de pájaro Que nos dan semillas Desbloqueamos una mascota Se llama Vivis Nos da un 5% de probabilidad De duplicar los objetos en tala Este... El tener más tronco Nos va a ayudar en dominio del fuego El árbol normal ya llegó a nivel 99 Así que vamos a empezar a entrenar El sauce Todavía no llegamos al 95% Pero ya estamos en un 73 Lo que quiere decir que ya desbloqueamos Otros 2 puntos de control Y ya estamos avanzando un poquito más rápido Seguimos aquí con los nidos de pájaro Como les digo Nos dan semillas Que nos van a servir para Lo que es la siembra Ya estamos en el nivel 84 Todavía seguimos entrenando al sauce Y al roble Pero el roble ya llegó al nivel 99 Así que ya podemos pasar A un árbol más Vámonos a la tienda Antes que nada Y vamos a comprar nuestra hacha de dragón Y la siguiente va a ser la de corindón Al nivel 100 Vamos a cambiar de árboles Vamos a cambiar de árboles A gastarnos la experiencia Y a seguir talando Y así de rápido Llegamos al nivel 99 Ya desde hace rato Tenemos el 95% de la maestría Por lo que ya estamos obteniendo Más nidos de pájaro Ya terminamos de entrenar A lo que es el tejo Y lo que es el árbol mágico Está en el nivel 95 En maestría Pero todavía nos falta desbloquear Algunos árboles más Por lo pronto Vámonos a las mejoras de habilidad Todavía no alcanzamos el hacha de corindón Pero Ya podemos Obtener Nuestra capa De habilidad de tala Que nos disminuye El intervalo Así que Ya vamos a avanzar Un poquito más rápido Esto lo movemos acá A donde tenemos Nuestros ítems Todos estos arbolitos Los estoy guardando acá En los consumibles Porque los vamos a usar En dominio del juego Y ya tengo 14 mil Nidos de pájaro Vamos a equiparnos La capa Ya está 15% De intervalo Y pues Vamos a seguir Entrenando Nuestro skill Ya estamos En el nivel 102 Estamos con Árbol mágico Y secuoya Así que Ya podemos Comprar La nueva hacha Para poder Empezar a Granjear O atalar ese árbol Es el hacha De corindón Nos aumenta La probabilidad De conseguir nidos de pájaro Esto nos va a ayudar Bastante Y la probabilidad De duplicar objetos Aquí Ya no tenemos Mejoras en el intervalo Entonces voy a empezar A entrenar Al abeto Y a la secuoya Después de gastarme Mis puntos de experiencia Como ya estamos talando Árboles Que Que quieren estar Arriba del nivel 100 Ya nos están apareciendo Nidos de cuervos Nada más Para la demostración Esto nos dan semillas Y nos dan Estos fragmentos Que son los Anillos de tala Esto es lo que hacen Es darnos la posibilidad De encontrar cenizas Al mejorarlos Si el triangulito ese Se convierte en un amuleto Y este fragmento Se convierte En un anillo Si ambos Nos dan Este La posibilidad De encontrar ceniza En la tala Y aparte aumentan La experiencia De El dominio del fuego El anillo pues No me lo puedo equipar Porque estoy con El anillo de Los skills Pero Se me hace que Si me voy a equipar El amuleto Ya llegamos Al nivel 109 De la habilidad Ya también estamos Consiguiendo ceniza No son cantidades Importantes Ya lo verán Cuando estemos En dominio del fuego Ya terminamos De entrenar Unos cuantos árboles Más Pero lo más importante Es Bueno Lo más importante Es que ya podemos Comparar El hacha de hojita Aumenta nuestra probabilidad De nidos Y de Obtener Objetos dobles Sigue El Meteorito Y también Pues me voy a gastar Mi experiencia Voy a continuar Con los Árboles que siguen Después de subir Los subniveles Otro Milestone Ya estamos En el nivel 112 Ahí seguimos Consiguiendo Nidos de cuervos Que nos van a servir Después para Cuando estemos En siembra Bueno en agricultura Bueno en agricultura Y Vamos a la tienda A comprar Nuestra hacha de meteorito Que nos da un 2% de probabilidad De encontrar ceniza Y ya nada más Nos va a faltar El hacha Divina Vamos a dejar de entrenar El Tilo Y Vamos a empezar a entrenar El Roble Rojo Aquí vi Me dan ganas de intentarlo Con el árbol normal Para conseguir Más nidos De una vez Pero lo voy a dejar Así como está Todavía no podemos Entrenar El árbol que sigue O sea ya nada más Tenemos uno sin Maestría 99 Pero esto es porque No No hemos alcanzado Los niveles Los nidos de pájaro Van a ser importantes Por esto Porque Hay tareas Especialmente esta de un millón Que me da 80 espacios de banco No sé si me voy a aventar la misión Porque Son Eh Semanas De estar farmeando nidos Y luego sin pociones Sin Lo de invocación Y sin lo de agilidad Pues está Un poco más complicado Pero mientras Vamos a continuar Entrenando Ya llegamos Al nivel 115 Ya desbloqueamos Unos cuantos árboles Más El árbol ha aparecido En realidad El otro se va a desbloquear Hasta el nivel 118 Pero mientras ya tenemos Dos árboles Para entrenar Y ya podemos comprar Nuestra hacha divina Más nidos de pájaros Más nidos de pájaros Y más probabilidad De duplicar objetos Ya con eso Ya con eso terminamos Todas las mejoras De lo que tiene que ver Con tala Y ya solo tenemos que seguir Subiendo de nivel Y Consiguiendo las maestrías De todos los ítems Los ítems Y aquí está Disminuye el intervalo En un 20% Y Tenemos un nido de pájaro Mínimo Más De la base Cuando los consigamos Ya tenemos 45.000 nidos Sí Pero pues Ya vieron que necesitamos Un millón Vamos equipando la capa Vamos a quitarnos La anterior Y venderla Y pues Vamos a seguir entrenando Ya los últimos arbolitos Que nos faltan Para el total De las maestrías Y con esto Ya quedó La maestría total En realidad Solo nos tomó Un poco más de tiempo Después de conseguir El nivel 120 Ahí está nuestro 100% de maestría En Tala Ahora sí Ya no tenemos que talar Ningún árbol Ya están todos completos Voy a empezar A talar Árboles normales Y de roble Que son los que tienen Menos intervalos de acción Para empezar a Farmear Lo que son Los nidos de pájaro Mientras Vamos a hacer Las tareas Que ya podemos contemplar Aquí nos piden 25 Ya llevamos 23 tareas Aquí en la muy difícil Ceniza Y troncos de secuoya También se los entregamos No importan Los premios Que nos den Con excepción De ese millón De nidos de pájaro Lo que importa Es seguir completando Tareas Para desbloquear Los ítems De la tienda Del township También hay tareas Que nos piden Plumas Estas las podemos comprar Aquí en el En la tienda De materiales Y objetos Exactamente Para las tareas Que nos la piden Necesitamos 700 Así que Me las voy a comprar Vamos a devolver Esto a uno Para no equivocarnos Después Regresamos al municipio Y la normal Ya se desbloqueó Otra tarea Esta Nos pide troncos Nidos Y plumas Y nos da Pollo crudo Bueno Y en este Nos pide Troncos mágicos Nidos de pájaro Y plumas Así que Otra taraguita Más completada Ya no tenemos Por desbloquear Que tengan Que ver con tala Más que La de los nidos de pájaro Y pues Aquí estoy ya Empezando la farmeada Mientras les muestro Pues ya la tala Con sus 120 niveles Todos Los árboles Ya desbloqueados La maestría También 100% Ya no hay nada Que mejorar Y ahí me quedaron Unos tokens Se me olvido decirles Que aquí Cada 10 niveles Nos da Un 5% De recibir El doble de troncos Y al 99 Reduce En .20 segundos El intervalo Y También los objetos Pues los conseguimos todos Desbloqueamos Esta mascotita Que se llama Vivis Es exclusiva Para la tala Pero bueno amigos Voy a seguir Farmeando nidos Y volvemos En unos años Fueron Exactamente 26 días Para conseguir Bueno no 25 días Y 6 horas Para conseguir El millón De nidos de pájaro Mientras pues ahí Este Ya estuve haciendo otras cosas Nada más Es actualizar el juego Cada día Para que Siga corriendo Ya ven que nada más Le da permiso De Estar de forma inactiva 24 horas Y luego ya no cosecha Nada más Nada más es volver cada día Si Que valió la pena Porque Esto nos va a quitar Una preocupación de encima Por mientras Que es el espacio del inventario Es una tarea elite Entonces de las más complicadas Vamos a reclamar Nuestras fichas de espacio Estas no se las gasten Porque Los tokens Nos sirven para completar otra tarea Vamos otra vez al municipio Y vamos a ver las tareas Esta tarea de la categoría muy difícil Si les entregamos 5 fichas Nos da 10 Así que pues es negocio redondo Ya tenemos Más espacio de inventario Para Para gastar con estos tokens Ya son 240 Así que otra vez Tenemos 100 ahí Para llenar Y no encontrarnos En la necesidad de vender Pues Eh Nuestros items Vamos a vender las fichas de maestría Que Pues ya nos andan sobrando Y nos quedamos con estos nidos De pájaro Y de Cuervo Para cuando vayamos a entrar a la agricultura Esta urna mediana Se puede cambiar por Prayer Points Si nos la dieron en una de las 3 anteriores Estos Prayer Points O puntos de plecaria Nos sirven para Desblocar plegarias En combate Y también pues Para subir la experiencia de plegaria Que después Vamos a necesitar En agilidad Por lo pronto Sería todo por este capítulo Ya terminamos Nuestro sexto skill Espero que les haya gustado Como siempre Ya saben Cualquier duda Cualquier sugerencia Nos la dejan en los comentarios Y ya como nota final Eh Pues El dominio del fuego Tiene nivel 53 Porque me equivoqué Y me equipé de los ítems Estos amuletos De De meteorito Ya desbloqueamos unos troncos Así que Vamos a empezar algo avanzados Este skill Pero bueno amigos Nos vemos en el siguiente Hasta la próxima Axel 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 Axel